En momentos en que crece la tensión entre China y Taiwán tras maniobras militares por parte de Pekín, también aumenta el espíritu patriótico taiwanés. Ejemplo de eso es el furor que han generado unas insignias patrióticas no oficiales de las fuerzas taiwanesas que muestran a un oso negro con la bandera de Taiwán, dando un puñetazo al osito Winnie the Pooh, usado muchas veces en redes como una sátira del presidente chino Xi Jinping. Si lo miramos desde un punto de vista militar puede que algunos piensen que es bastante provocativo, pero personalmente creo que si puede servir para levantar la moral, sin duda lo apoyo. Usar estos personajes de dibujos animados y de forma simpática puede recordarnos que a veces no tenemos que ser tan serios sobre la política militar o mundial. China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, terminó el lunes tres días de maniobras militares en las que simuló ataques contra la isla, gobernada con un régimen democrático. Durante los simulacros, el Ministerio de Defensa de Taiwán difundió imágenes y videos para mostrar su preparación militar, y en una de las fotos se veía en la manga de la chaqueta de un piloto el parche con el golpe a Winnie the Pooh, una imagen que rápidamente se hizo viral y que generó furor por la insignia. Los parches, que se venden a unos seis dólares y medio, ya se han agotado.